Noche Cuando en aquel bello puerto Te hablé de mi amor Con el mar y la luna Que fueron testigos De aquellas horas felices Que a tu lado viví Y hoy Al volver otra vez Con angustia recuerdo Aquella noche incontestable Que no volverás Noche Con tu luna y tu mar Hoy meterás el recuerdo De aquel que en mi vida Fue mi único amor Noche Si volviera encontrarla Y pisarla otra vez A la orilla del mar Cuanta tristeza profunda Lo has dejado Lo has dejado en mi alma Noche Que siempre la espero Que yo no puedo olvidarla Noche Di que nunca me olvide Di que nunca me olvide Noche 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 Noche